Hola que tal, esto es Golden Dragons y el día de hoy les traemos esta espectacular figura de Egg Attack the Joker y pues como lo hemos mencionado anteriormente, Egg Attack es una subdivisión dentro de la compañía Beast Kingdom, es una empresa taiwanesa que se dedica a hacer figuras de alta calidad de universo de superhéroes y Star Wars entre otros universos, son de las figuras que más me han gustado y pues es una colección digna de hacer honestamente para todos aquellos que amamos las figuras, yo el primer contacto que tuve con esto como lo mencioné en el vídeo de Batman fue a través de Facebook y me costó muchísimo trabajo encontrar o saber de qué se trataba pero una vez que lo hice y me di cuenta de todo el catálogo y las nuevas figuras que sacaban dije definitivamente es una colección o una serie de figuras que me gustaría tener y pues en primera instancia tenemos la caja donde pues nos damos cuenta que la figura tiene pues sus acabados de tela y se ve increíble o sea es no puedo encontrar las palabras suficientes para describir la calidad de esta figura no olvides que todos nuestros vídeos están en 4k para que puedas apreciar la calidad de los vídeos y de la figura y tiene su respectiva pestañita y aquí tenemos la figura nos damos cuenta de que pues aquí tiene pues su respectiva basecita y las ilustraciones y estos empaquetados son de uso rudo de hecho pues aquí lo dice este empaque está hecho para proteger pues a la figura por sí misma entonces son de buena calidad tienen bastante burbuja adentro y recuerden que las cajitas son un poquito complicadas de abrir esta vez estuvo menos pegada que la de batman y miren aquí el detalle este detalle de los snipers de joker está increíble es una figura que yo estaba esperando desde hace bastante tiempo y pues miren nada más emblemático emblemática la navaja que utiliza joker durante toda la película vamos a enfocarla la base pues es moradita no olvidemos que todas las figuras de ejatac pues tienen su respectiva base para exhibirlo aunque algunas de ellas no todas fácilmente se pueden mantener dentro de pie en méxico estas figuras yo las he visto únicamente en tiendas liverpool ni siquiera las he visto en limit edition pero en tiendas liverpool si es fácil conseguirlas y en eeuu pues en el mercado ecommerce ebay y amazon esta figura en particular está en ambas plataformas y su precio es de 71 dólares que sería lo equivalente a 1400 pesos aquí tenemos este artículo no logro identificar muy claramente de qué se trata creo que allá es el detonador el detonador del final de la película y pues las diferentes manos y recordemos que pues tiene posicionamiento de manos y aquí está la figura o sea se ve súper cool es la mejor figura de joker de hitleger que he visto en toda mi vida como todas las figuras de ejatac está extremadamente articulada aquí vemos que se le mueven los pies se le mueve la cabeza y los acabados de pintura están muy bien hechos y pues bueno por supuesto que la cabeza es intercambiable y también la cara se le puede mover los ojos de hecho vamos a ver si se puede podemos enfocar adentro los ojos son muy fáciles de cambiar el posicionamiento para poderle dar diferente gesticulación miren se mueve o sea el ojito se mueve y lo podemos acomodar y ahí lo tenemos y vamos a ponerle esta cara está espectacular y ahora pues vamos a compararlo junto con Batman digo ya tenemos los dos de la colección entonces están haciendo un equipo increíble no sé ustedes pero a mí me parece la mejor película de Batman que se ha hecho es sólo una opinión personal yo sé que a muchos les ha gustado demasiado la nueva película pero en mi opinión Batman The Dark Knight es la mejor película que se ha hecho de Batman y es mi favorita dentro del universo Batman vamos a ponerlo en su respectiva base como nos damos cuenta pues se puede mantener bastante bien sobre ella sin ningún problema y no tengo nunca ninguna queja con Ej Attack llevo ya casi dos o tres años consumiendo estas figuras y de hecho en un video más adelante voy a mostrar todas mis figuras de Ej Attack y ahora aquí tenemos este Batman que es también de la marca Beast Kingdom misma marca, diferente subdivisión y si nos damos cuenta la armadura en sí los materiales y la calidad es exactamente la misma lo único que cambia pues obviamente es el concepto ese es el formato tradicional de Action Figure y este es el concepto de Ej Attack que son figuras pues más con la cabeza más grandes y pretenden crear un mini universo y a mí por supuesto me fascinan me gustan muchísimo más las figuras Ej Attack eso es vamos a enfocarlas sin lugar a dudas yo soy un fan absoluto de estas figuras o sea miren el nivel de detalle me gusta muchísimo la pintura de la cara que pues se ve como el maquillaje sabemos que este Joker es caracterizado por utilizar maquillaje de guerra entonces es muy descuidada la pintura y pues sabemos que fue la primera vez en cines que te dejaron de presentar el concepto de el payasito bonito ¿no? aquí fue ya algo más podríamos decirlo terrorífico hasta cierto punto entonces no lo olvides si te ha gustado este video puedes suscribirte a nuestro canal pero antes de irnos déjenme enseñarles esto que acabo de ver miren nada más que locura la navaja se sale o sea wow no me imaginaba no me esperaba eso se sale y se vuelve a meter bueno ahora solamente tengo que descubrir como ahí está como se vuelve a sacar o sea son detalles que te enamoran de verdad son figuras altamente articuladas con ropa de tela con plástico altos materiales y con un universo grandísimo y ahora sí volvemos a lo mismo si te ha gustado el video suscríbete a nuestro canal déjanos tu like tu comentario esto fue Golden Dragones hasta la próxima ¿Suscríbete